En la búsqueda de medidas que permitan mejorar las condiciones laborales del sector, habilitan a los taxistas de la capital a elegir libremente la aplicación móvil para prestar el servicio. Con esta ronda de diálogo con cada una de las agrupaciones que representan a los taxistas, sobre tres tópicos, aspectos que son fundamentales, el primero de ellos es ver la posibilidad de que ellos trabajen con las distintas aplicaciones, que elijan a la aplicación que más les convenga desde el punto de vista de su trabajo y de su remuneración también, cuánto es lo que están haciendo pecuniariamente en cuanto a la calle y cuánto le cobra cada una de las aplicaciones. Nosotros coincidimos con eso, tenemos que regular esa actividad, ellos pueden elegir la aplicación que quieran, aquella aplicación con la cual estamos nosotros pensando en lanzar desde el municipio, también va a ser facultativa para ellos, es decir, no va a ser obligatorio. En segundo lugar, dentro de lo que hace a esta mesa de diálogo, aquello que ya dio a conocer la doctora, una gran oportunidad para los taxistas de poder utilizar dentro de lo que es el fondo recaudador de su trapa, aquellos elementos que le permitan mejorar lo que hace a la prestación del taxi, y me estoy refiriendo ya a la cuestión mecánica, a la cuestión de chapa, a la cuestión de pintura, a la cuestión de algún foco, algo que necesiten para poder prestar ese servicio en tiempo y forma, nosotros lo vamos a ayudar desde el municipio, obviamente, a todos aquellos taxistas que estén hoy por hoy registrados, que hayan pagado el canon y que estén en condiciones. Nosotros queremos reiterar una vez más que la mesa de diálogo siempre ha estado abierta, en el municipio de San Miguel de Tucumán, en esta mesa de diálogo también se junta el Consejo Deliberante, la Legislatura, el señor Gobernador de la provincia. Esta es la última agrupación que nosotros necesitamos cerrar con cada uno de ellos, bueno, para avanzar en estos sentidos que son fundamentales para nosotros.